No mueven los DJs No mueven los DJs Baila, canta Música recorre todo tu cuerpo Siempre que el ritmo te libera Te acelera El mundo no gira No mueven los DJs El mundo no gira No mueven los DJs No mueven los DJs No mueven los DJs No mueven los DJs La música recorre todo tu cuerpo Siempre que el ritmo te libera Te acelera El mundo no gira No mueven los DJs 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 Gracias por ver el video